El 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China se inaugurará este miércoles a las 9 de la mañana hora local en el Gran Paracio del Pueblo en Beijing. Así lo detalló este lunes el Centro de Medios de Comunicación del Congreso. La Televisión Central de China CCTV y la Cadena Global de Televisión de China CGTN transmitirán en directo la ceremonia inaugural. En total, 2.287 delegados han sido elegidos en todo el país para participar en el evento. El Congreso Nacional del Partido Comunista de China se celebra cada cinco años, erige a un nuevo liderazgo y planifica el desarrollo nacional del país para el lustro siguiente.